Realmente nos pone muy contentos que ya haya una nueva camada de 31 chicos jóvenes que se reciben. Hubo más de 200 inscriptos, así que realmente el programa está muy bien recibido por la juventud. Cursaron 60, 31 lograron finalizarlo, así que nada, muy contentos y con muchas ganas de seguirlo para el año que viene y escuchando mucho lo que dicen los estudiantes y los profesores de qué manera agregarle módulos al programa. Seguramente, bueno, analizarán cómo fue este año, las materias que se agregaron, que era marketing y otra materia más, ver de qué manera las nuevas materias colaboran con la empleabilidad de los jóvenes. Con este programa muy contentos realmente, porque como dije, más de 200 chicos que se inscribieron en todo el ramal, así que eso habla de que el programa está muy bien visto por los jóvenes y que profesores nuestros, con profesores de la UNJU, lo estén dictando realmente, bueno, creo que es lo que le agrega mucho valor. Así que tanto este programa como otros que venimos desarrollando en Libertad de San Martín, el tema educativo, son programas que realmente nos llenan de orgullo y que apuntan a mejorar la formación de los jóvenes, la formación de los estudiantes y darles mayores herramientas para ingresar al mundo laboral. Nosotros somos un actor más en la comunidad y lo que queremos es, bueno, vincular a los estudiantes que mejoren su calidad educativa, trabajamos mucho con los docentes en el primario, en el secundario y en la universidad con algunos programas y este en particular que lo que hace es, bueno, mejorarles las herramientas, darle también temas de liderazgo, de presentaciones efectivas como para que los jóvenes que nunca por ahí tuvieron una entrevista de trabajo se sientan más aplomados y con más herramientas como para poder ir a su primera entrevista laboral. Acá el espíritu emprendedor del jujeño es muy importante, así que esto no tiene ninguna finalidad de que busquen trabajo en el sector privado o que emprendan, sino que darles herramientas para que ellos encuentren su camino. Así que yo creo que eso también es lo que a los jóvenes también los incentiva a participar porque no es que están, no es un programa encajonado, sino que va mejorando, se va adaptando todos los años y que después ellos tienen las herramientas como para poder salir al mundo laboral en el sector que lo consideren.